El libro de Karim Day En Ediciones Blossier nos hemos enterado de los irrespetuosos tuits que publicó Karim Day bajo el seudónimo de Arthur Rambo No están solo en Twitter, ya están en todos lados Esos tuits los publiqué cuando escribía bajo un seudónimo Arthur Rambo, era una broma Dirijo una editorial y acabas de arruinar las ventas de tu libro Francinfo quiera Karim en la matinal ¿Lo ves? Ya empieza Mi generación está corriendo una carrera de fondo ¿Tan desperciables soy de repente? No quiero que nos vean juntos, ¿vale? Pero ¿no ves que todo es una ironía? Esos tuits tienen algún propósito Twitter es parte de esa carrera ¿Qué mierda te pasa por la cabeza? Twitter es como respirar, un tuit, una respiración, un tuit, una respiración Ya habías leído esos tuits e incluso le dijiste a la gente que me siguiera Me extrañaría mucho que nadie te denunciara Eso te vendría de lujo, ¿no? Prefieres que esté en los suburbios y así podrías enviarme de vuelta allí Pensaba que me arrestarían, pero nadie ha hecho nunca nada Cuanto más cabronera, más seguidores tenía Karim, yo no te he criado para que pienses así ¿Qué pasas de por esto? Todos nos prefieren muertos A los escritores siempre nos prefieren muertos ¡Gracias! 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 Gracias.